Como ya sabéis, 10 años han pasado desde que salió Skyrim y por eso Bethesda va a lanzar la edición más nueva, comillas, 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 porque realmente es el mismo juego Skyrim Special Edition, pero con multitudes de adiciones, por decirlo así, con multitudes de modificaciones o con multitudes de ítems añadidos al juego, pero el juego base es Skyrim Special Edition. Pero bien, debido a este aniversario de estos 10 años, nos han querido regalar 4 creaciones para los propietarios de Skyrim Special Edition, incluyendo nuevas misiones y sí, también el sistema de pesca. Santos y Sustores, primer lanzamiento realizado en 2019. Esta mod, esta creación, presenta una historia adicional, paralela a la historia principal del juego, a través de dos misiones y con varias misiones secundarias. Para que los jugadores puedan profundizar un poco más en esta historia. Da un conjunto de armas totalmente nuevo, armaduras en nuevos nuevos y mucho más por descubrir. Este modo también presenta unas curiosidades un poco raras. Incluye, Santos y Sustores, una creación de ítems o bienes adicionales importados para todo Tambrian a través de las caravanadas de callitas. Siempre y cuando tengas monedas, puedes comprar estos nuevos artículos, ya sean ingredientes para elaborar nuevas pociones, nuevas flechas y nuevos venenos. En cuanto al modo supervivencia, ya sabemos un poco lo que es. Lo hemos visto anteriormente con Frostfall, pero es sumergirte 100% dentro del mundo de Skyrim. Muchísimo más inmersivo, ya que vamos a tener que sobrevivir al entorno. Vamos a tener que abrigarnos con ropas adecuadas, buscar refugio en los climas fríos, para evitar congelarnos de frío y morir. Además, vamos a tener que cuidar el hambre y el agotamiento y ya no solo va a ser una amenaza a los bandidos, sino que también el clima. Vamos a tener que utilizar armaduras adecuadas para el clima, incluso utilizar tabernas de vez en cuando para descansar nuestro cuerpo. Pasamos a la siguiente modificación gratis, que es la pesca. El tema de la obtención de nuestra propia comida combina bastante bien con el modo supervivencia. Y es este nuevo sistema de pesca, que nos permite pescar más de 20 especies marinas, o pieces, mejor dicho. Vamos a poder cocinar nuestra propia pesca, incluso mostrarla como trofeo en nuestra casa, o incluirla en un acuario. Sí, la elección es totalmente nuestra y podemos poder incluirla en una pecera. Ahora bien, ya hemos visto el contenido gratis que nos van a añadir. Añade un nuevo sistema, le añade un poco de frescura, la verdad. Pero la Anniversary Edition hay que pagarla. Todo lo que hemos hablado ahora es gratis, pero el 11 de noviembre va a salir esta edición y va a ser de pago. De pago los ítems que van a añadir nuevamente. Unos 500 ítems más o menos van a añadir, ya sean armas, cues, armaduras, objetos, lo que sea. Va a estar dentro de ese conjunto de 500 ítems nuevos, ya sean hechizos también. En cuanto a algunas misiones, por ejemplo Ghost of Tribunal, vamos a tener docenas de armas y armaduras relacionadas con el tema del The Cross 3 Morwin. Un poco nostalgia, vuelta al pasado con esas armas y armaduras. Mientras en la misión que se llama The Chaos, los jugadores van a encontrarse un poco con el objetivo de que hay en una nueva puerta de Olivion. Y también presentar nuevos enemigos, ubicaciones y armas. Una misión bastante curiosa ese The Chaos, ya que nos habla un poco de esas puertas de Olivion y la creación que hay en Skyrim de una nueva. Y el por qué está ahí. Todas estas creaciones van a estar junto con las gratis, pero si pagamos, obviamente. Esta edición se convierte hasta la fecha en la más completa. Repito, hasta la fecha, porque seguramente nos vuelvan a sacar Skyrim nuevamente. Segurísimo. Y en noviembre vamos a tener todo esto. Así que vamos a tener un poco más de frescura en este juego. Ya tenemos más datos de lo que añade. Y a nivel gráfico, en cuanto a PC, poca cosa. Sí que hay algo que se dice de las nuevas generaciones de consolas, tanto en Xbox, creo que sobre todo Xbox. Que van a añadir un parche un poco de optimización grafical. Pero no se sabe mucho más. Así que nada, aquí esta primera review. Esta primera preview, por decirlo así. Review no, porque no tenemos el juego. Pero sí una preview de los contenidos y de lo que nos va a aportar. Como sí hemos explicado ya a lo largo de muchos días. Es básicamente lo que llevo repitiendo semanas, meses, de lo que nos va a traer esta Anniversary Edition. Pero bueno, es lo que hay. Espero que os haya gustado. Me dejáis un like, compartir, una suscripción se agradece muchísimo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.